Una delegación del municipio de Río Bamba visita la ciudad de Loja para observar de cerca los proyectos de acción social que lleva adelante el ayuntamiento local en coordinación con el patronato, como es la estancia del adulto mayor ubicada en la parroquia Vilcabamba, donde efectuaron un recorrido la mañana de este jueves. Hemos venido por acá porque queremos nutrirnos de las experiencias que se viven en otros lugares de nuestro país para ver qué es lo que podemos acoger y qué podemos hacer realidad en nuestro cantón. Felicitó a las autoridades locales por levantar esta importante obra a favor de las personas de la tercera edad. Felicitarle al GAD de Loja con su dirección de desarrollo social y humano que ha hecho posible un proyecto de esta magnitud. Vemos que es una casa muy bien estructurada, muy bien diseñada, con todos los accesos necesarios para que el adulto mayor pueda desplazarse libremente, a igual que las personas con discapacidad. Luego del recorrido que efectuaron por la estancia quedaron impresionados por la atención que se brinda a los adultos mayores. Ana Chiriboga, técnica del Consejo de Protección de Derechos del municipio de Río Bamba, dijo que esto lo tomarán de modelo para replicarlo en su cantón. Hemos tomado como modelo el cantón Loja justamente porque hemos sabido que tiene importantes proyectos en lo que es temas sociales y nosotros como Consejo de Protección de Derechos que estamos para garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria. Entonces nosotros realmente vemos la necesidad de retroalimentar nuestros conocimientos para poner en práctica tal vez o mejorar alguna situación que nosotros estamos vivenciando allá en Río Bamba. Vemos que es de suma importancia brindarles una mejor calidad de vida a estos grupos de atención prioritaria y bueno nosotros llevándonos esta experiencia de conocer este centro de adulto mayor pues vamos muy satisfechos y vamos a tener en cuenta también para nosotros poder implementar este tipo de proyectos que bueno ya los tenemos en Río Bamba pero fortalecerlos. En la ciudad durante este viernes también tienen previsto visitar otros proyectos que lleva en marcha la Municipalidad Lojana.